Es que Gustavo se tiró, ese más subió, Gustavo se tiró y ese más se le tiró como que encima Entonces, me da la vuelta ahí ¿Se puede llevar un patinete o no? ¿Se puede llevar un patinete? No, pero... Este, este, este... Mira, es como cuando sube en cámara lenta Ok Y ese que... Ese que Mauricio no... Mauricio lo mató el que tenía en la espalda de Gustavo cuando estaba matando Y no hubiera matado a Gustavo ahí ¿Cuál ven? ¿Ahí al último? ¿Cabiendo? No, 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 no ¿Ahí al último? No, ya le estaba dando problemas también Yo creo que, man, yo lo mataba No, además lo maté yo, bro Yo estaba ahora saltando ahí Ah, Dios No, yo no estaba... No, yo no estaba... Pero yo no estaba... No, yo estaba... No, yo estaba saltando, entonces... ¿Qué? Estaba saltando con el man, porque me está dando plomo con él O que me quedó quieto ahí Ahí yo no... Yo no hago corriendo una guerra, mijo No, pero qué... me quedo quieto así como el que matamos como ahorita el otro día que yo era saltista el timor y se lo mató pero te están utilizando de carnaño amor y si esto por acá hermano y porque estoy diciendo a las muchachas de aquí en mi casa pues yo ya me estoy yendo yo soy más de mal a menos que no chaleco ah bueno bueno yo voy a llegar primero que todos ustedes no es una enganoseta ya le falta un mauricio casito se lo lleva a brian pilla que yo le ayudo a darle plomo a la gente ah bueno quien quiere un lanzacohetes no yo voy a andar con mi escopeta porque yo como que soy más bueno para saltar y dar plomo de frente ya lo tiré marimari gente 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 no pero son malos ay 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 pero además yo lo iba a perseguir y me devolvió y un poco de tiro ese perro y además salió y me pegó un poco de tiro pero además yo le pegué tres copitazos y no murió, vos le pegaste el tiro uy pero por aquí esto es laberingo pero aquí hay gente tengo que poder en la caja la escopeta que tengo ahí lista yo tengo una escopeta mejorada si, esa es la que yo tengo esa no la volvieron a dar, hay una que no volvieron a pasar ah si, la que parecía un revolver, la de tambor la de tambor no la volvieron a colocar la eco ¿qué es lo que pasa? 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 ¿qué John? ¿qué es lo que pasa? Sí. Tiene gente tras tuyo. Sí. Va a entrar para la casa, va a entrar a la casa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ese poco de río estoy por aquí, más. Me gusta de que va atrás, Tole. No, Tole esta vez. Esta quedada, ¿no? Pues es porque hay que darle un prevé. ¡Ay, no! Pues hablamos con... ...con esta... Acá hay un muerto, wey. Es que yo estoy acá... ...yo estoy como ahorita... Háganle a alguien. ¡Qué perra! ¡Muere, muere! ¡Este hay uno, uno! ¡Muere! ¡Otro, otro! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¿Qué es? ¡No! ¡Claro, no sale más! ¡Muere, muere! ¿Está adentro o en la terraza? ¡Muere, muere! ¡Muere! 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 ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! 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 ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, que lo mató Tao, ¿cierto? ¡Mátalo, verlo! ¡Me voy a poner un tiro en la cabeza con Aloh zo大概! ¡Mátalo, rafa! ¡Ay, perdón! ¡Yo lo llevo balas de blanco, ¿no? ¡No bebé! ¡Ya tengo un poco, eh! Tengo un poco, eh! ¡Tenkeltindo ifünde $52! grey de syndrome ¿Tiene blanco? ¡Ah, bueno! ah, wey ... ... ajá mhm igual cuando el steam la suelta de una lo pruebo por la traslación uy Sebas, Sebas uy hay perro hay una ganchita al lado de ese y ese perro me pregunto por si lo es para acá si porque donde estan los bovegas el peito es que no le encontramos la palabra no mori vamos a ver que hay po- como el hombre se mori ya ves, ¿Pasemos el peito? ve que si allá hay el helicotter mori en la juego Uy, un la... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, los tanques. Claro, y los voy a dejar volar, ¿no? Allá hay una ojo, hay una ojo, hay un man de blanco abajo. Hay un man de blanco abajo, muchachos. En la caja, en la caja, en la caja, en la caja. ¡Mauri! ¿Dónde está? Ya, papi, ya estamos aquí, pero es que... Se tiró. Venga, locuro, venga, locuro, venga, locuro. Váyase para allá abajo, pues. ¡Ey! ¡Vamos a sacar, vamos a ver, y vamos! Eso, ya. ¡Ey! ¡Gente, gente, gente! ¡Faltan más, faltan más! ¡Me pegué, lo pegué, lo pegué! ¡Oh! ¡Fuerza! ¡Tavo, no te hagas ahí! ¡Tavo, quítate ahí! ¡Tavo, quítate ahí! ¡Que hay un flanco! ¡Oh, mira! ¿Todo es que el tanque está detrás, Eva? Entonces, corra, pero no hay que parar ahí, loca. ¿Está parado? ¿Dónde el hipótero está? Mauri, está solo allá abajo, ¿no? Sí, pero qué guay. ¡Tonta! ¡El tanque! Te estoy diciendo que nos abramos, Mauri, pero es que usted no... ¿No? ¿Cierto? Es que hay dos tanques, parce. Ya, apelaron a Brian. No, no, espera, Brian, viene el tanque. ¿Quién me mató, el tanque? Nos dañaron la partida, el tanque. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Estás haciendo ahí, mamá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Espérate que yo voy a curar ahora, ya. Voy a intentar curar ahora, ya. ¡Venga, venga, venga, venga! En el verde tanque por ahí, cualquier cosa, ¿Estamos, Mauri? ¿No has recogido a Tau? No, me he cogido Vámonos Vámonos, Brian, vámonos No, otra vez, Brian No, otra vez, no, pero ya saben que parten No, hasta el tanque yo solo Si, ¿Qué? Si, ¿Qué? Si, ¿Qué? No, otra vez, ¿Qué? ¡Pero, eso es, ¿Qué? ¡Ay! ¡Eso ya estáis, ¿Varo? Bueno, ya, traeis bien, ya sabré que os llamamos a usted Hasta el cojo, pero no lo te va a estar quedando De otro lado los tanques hay que acabarlos creo que los tanques están ahí hay muchos mientras debajo hay un tanque que destruyó el otro tanque ahí se bajó y se volvió a coger que se dejan que mueran todos ya lo vi estoy afuera este va a subir este va a subir ya te vio ya te vio ya te vio cayó cayó es eso nada bueno este cosa se tiró solo hay alguien arriba hay alguien ahí ven ven no o sea tenes que subir hasta donde tienen que subir si no se sabe será que subieron ahí en la torre esas voy a tirar algo no tira una granada por acá o manes ahí está no ya no lo ven tira una granada y ellos a ver si se mosquea alguien por ahí o no la va a tirar para dentro de la casa eso eso hay como que la tiro a alguien hay como que la tiro a alguien es el que estaba arriba ¿cierto? cuando es suyo yo creo que queda un grupo por ahí entero Mauri para qué no te quedas por ahí meter ahí el 20 está ahí verón no, 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 no va a tirar granada o que? no es que ya no es que ya ese hombre allá está allá está ya está allá allá está ahí por agachado no, usted está en la zona ¿Cierto Mauri? Ah, pero ya están al frente Ya no tienes Pura ropa Ya me lo eché No, no, no Por la tela, por la tela Ahí tienen que estar Pero manes por los toldos Por agacharte, ¿y onda? Eso así Te quito, quédate quieto ahí Velo allá, velo, velo Velo, velo, velo ¿Ese no es que te va a to? Pero tiratela pues Velo, velo, velo Se va a apuntar es que él va a salir Apuntar es que él va a salir, apuntar es que él va a salir Apuntar ahí la puerta que él sale Velo, o sea, velo Eso Hasta que no Eso, eso No me sé, pero no murió No te tiré, hombre ¿Dónde vas? Hasta el otro Va a salir, va a salir Va a salir, va a salir Ay, se cayó de pecho Ahí está bien, está bien Ese más se metió por ahí Ya No me sé, no me sé No me sé No me sé